Si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fue infiel, juego mal hasta el parque y jamás uso reloj Para ser más franca, nadie piensa en ti como luego Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez y me baño los domingos La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien El cielo está cansado, ya debe ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguirás dándote Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos tan respiro No tienes que decirlo, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien Ya buscaré que hacer conmigo El cielo está cansado, ya debe ver la lluvia caer y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque seguirás dándote Inevitable 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 Gracias.